En el video a continuación le presentaré los requisitos para hacer una declaración tardía de mayores de 60 años de edad con cédula. Primero, debe aportar la copia de cédula del declarado. Segundo, copia de cédula de los padres o declarantes. Tercero, certificación de no declarado de la oficialía correspondiente. Cuarto, oficio de la oficialía correspondiente pidiendo la declaración de dicho inscrito. Bueno, tomando en cuenta que si los padres de este no son casados, el mismo perderá el primer apellido. Y si aporta el acta de matrimonio de su padre, pues su apellido pasará igual. Gracias.